No me recupero yo de este musical. Es que claro, tener 13 Copas de Europa es lo que tiene, ¿no? Estamos en modo Champions. Se viene partido, gordo no, gordísimo. Lo siguiente, gordo no, lo siguiente. Para mí es el partido más importante del año, el de mañana a las 9 de la noche, hora española. Eso es. Cada uno en Latinoamérica, que sé que no seguís mucho desde allí, empiezan a hacer sus cuentas. 9 hora española. Impresionante. Es el partido más importante. Llega un equipazo que no está en su mejor momento, que no va a tener a una de sus estrellas, que es Lukaku. Eso es. Parece que no ha entrenado con el equipo y no va a jugar mañana, salvo sorpresón. Tenemos partidazo gordo y ahora mismo somos más de 5.000 personas. Queremos llegar por lo menos a 8.000. Como poco 8.000 personas. Yo había dicho 10.000, yo había dicho 10.000. Recordad seguirnos en nuestra cuenta oficial del Real Madrid en Twitch y darle a la campanita al Premium, porque es importante tener más Premium. Latinoamérica, lo tenemos aquí también. Antes de nada, me vas a permitir, tengo que decir a esa persona, que no recuerdo cómo se llama el usuario. Que se ha suscrito. No, no, que nos está viendo desde el váter. Desde el váter nos está viendo. Sí, lo he querido suavizar un poco. Eres un grande. Pero hay informaciones que preferimos no saber. Lo digo para la próxima vez. Ahí estamos en cuadro en defensa, pero tenemos 21 convocados, que son los siguientes. Tibu Courtois, Lunin y Altuve en portería. Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Sergio Santos, el chaval de la cantera. En defensa, en el centro del campo. Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde e Isco. Y arriba. Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vini Jr., Mariano y Rodrigo. Rodrigo Góez. Ahí tenemos a los 21 convocados por Zinedine Zidane de cara al partido de mañana. Estás diciendo que venimos con una defensa que está un poco en cuadro, pero a pesar de eso, es verdad que no contábamos con la baja de Militao, pero a pesar de eso tenemos a Lucas Vázquez también, que seguro que puede cumplir. Que se acabó con molestias el otro día. Acabó con molestias el otro día. Es verdad que ha terminado el entrenamiento con el grupo. Eso es. Ha entrado en la convocatoria. Buena señal. Y es que el Real Madrid depende de sí mismo. A día de hoy el Real Madrid depende de sí mismo. Pero claro. Y eso es lo que nos tranquiliza. Si el Real Madrid gana sus partidos, el Real Madrid puede ser el primero de grupo. Y si mañana no conseguimos la victoria y el Inter gana, ahí ya dejaríamos de depender de nosotros mismos y habría que empezar ya a mirar a los otros rivales de grupo y eso tampoco nos hace mucha gracia. Así que ya el primer paso es mañana la victoria y los jugadores están concienciados de ello y yo creo que lo van a conseguir sin ningún tipo de dudas. En definitiva, es un dolor de muelas constante. Así que van a tener trabajo mañana Ramos y Varane porque además es muy bueno, tiene gol. Además suma tres goles esta temporada, marcó los tres goles en las tres primeras jornadas de la Liga Italiana. Además, la temporada pasada nos dejó 21 goles con el Inter. O sea, es un jugador goleador que marca muchos goles y crea y genera mucho peligro. 23 añitos estamos hablando. Además, da igual a quien le pongas al lado, sí que es verdad que Romero Lukaku es un gran compañero, pero le puedes meter... Bueno, de hecho es más goleador incluso que Lautaro y estaba atravesando un buen momento de forma. Pero le puedes meter a Pérez y también a su lado, que también se desenvuelve bien. Es un jugador que, viniendo de la Liga Italiana además, te puede sacar peligro de cualquier acción, de cualquier desajuste defensivo. Entonces hay que, lo que dices tú, atarle bien en corto y estar muy, muy atentos a lo que nos pueda liar mañana a Lautaro. Yo creo que va a perder un poco de fuelle Lautaro porque no está Lukaku. Y es lo que te decía antes, Kolarov incluso lo podría meter en el puesto de Bastoni un poco más atrás, en el puesto de lateral izquierdo, para cubrir bien esa zona y va a aportar esa experiencia también a la zaga italiana. Entonces puede ser que Kolarov no esté tan arriba, se retrase más y meter a Asli Jung, es verdad, en la parte izquierda, que corra toda la banda y que intente generar peligro para los italianos. Yo ya te digo, teniendo Asensio, que presumiblemente va a atacar por esa zona, Kolarov no le veo. Es verdad que es un jugadorazo, a mí siempre me ha encantado en su etapa en la Roma, en su etapa en el Manchester City, esa zurda privilegiada, de hecho ya marcó, ya marcó en el Bernabéu, Kolarov con el Manchester City, en la eliminatoria aquella de que ganamos 3-2, bueno, fase de grupos, ganamos 3-2 ahí en el Bernabéu, con un gol de Cristiano a última hora, época de Mourinho. Yo es que creo que Kolarov lo normal es que no juegue y que pueda jugar luego después, pero claro, es que con esa zurda mágica... O sea que tú le sacas del once inicial del Inter. Puede jugar porque es un jugador extraordinario, pero creo que es veterano ya, creo que Kolarov, puede poner muy buenos balones parados, puede aportar muchísimo, pero claro, tenemos Varane, tenemos Casemiro, tenemos Valverde, jugadas por alto. Va a haber mucho juego aéreo, sobre todo, y va a estar muy curioso las batallas individuales. Vamos, Nacho, ¿qué crees que va a sacar Cinedici? Qué ganas tenía ya de sacar mis cartas, de mostrar mis cartas sobre la mesa, vamos ya con Mionce. Siempre vamos con Mionce antes que el tuyo. Claro. Así que vamos allá. Porque lo mejor siempre llega al final. En portería, Thibaut Courtois, defensa, línea de 4 para Lucas Vázquez por la derecha, ya lo veníamos hablando de esos partidazos que se están marcando, Rafa Barán, Sergio Ramos y Marcelo por la izquierda, en el centro del campo. Línea de 3 para Valverde, Casemiro y Kroos. Y arriba, Hazard por la izquierda, Asensio por la derecha y Benzema en la punta de ataque. Es lo que estamos diciendo, esa asociación HBA que mañana nos puede traer también muchas alegrías. Hazard que viene en un gran momento de forma a trasmarcar. Benzema que también nos dejó doblete y asistencia. Asensio que también viene haciendo unos minutos espectaculares. Yo no le veo ningún tipo de fallo ni ninguna laguna a ese once. Este es mi once. Lo que creo que va a hacer Zidane mañana y algunos os vais a sorprender por dos cosas. Y lo entiendo, y lo entiendo. De verdad, entiendo que os vayáis a sorprender. Pero creo que Courtois va a estar en portería. Creo que va a hacer lo que ha dicho Mijivivas. Mendy va a ser el lateral derecho. Que ha leído la mente. Creo que Marcelo va a ser el lateral izquierdo. No, pero porque es que Mijivivas vio el mismo partido que yo el otro día. Lucas se retiró con molestias. Y Zidane lo que puso es a Mendy en la derecha y a Marcelo en la izquierda. Y eso ya ha ocurrido también un tramo contra el Borussia Mönchengladbach. Sí, sí. Si no, te quito la razón. Mendy, Varane, Sergio Ramos, Marcelo. Creo que puede sacar eso Zinedine Zidane. Alelaser23 nos dice... Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Casemiro, Valverde y Modric. Fíjate que creo que por una vez... Kroos va a esperar su oportunidad en el banquillo. Porque creo que va a jugar con tres arriba. Creo que es innegociable. Y Modric no puede caerse del once. Está en un estado de forma... Modric le ves indiscutible mañana. Vamos a ver, es el mejor jugador del mundo de hace dos temporadas. Sí. Es el mejor jugador del mundo de la temporada pasada. Luka Modric. Correcto. Que nadie se lo olvide. Tiene 35 años, pero está en modo para jugarlo absolutamente todo. Así que yo creo que este es mi once. ¿O qué cambiaríais? Uno, Nacho. Uno, Nacho. No le votéis mucho a él porque vuelve a estar insoportable otra tarde más conmigo. Exacto. Y no estoy yo como para aguantarle toda la tarea. Así que, por favor. Bueno, pues ahí de momento... Ayúdame un poquito, ayúdame un poquito hoy. Mira, Carboman nos dice... Nada, 3-1, nada. Bueno, es que fíjate... Están ya con resultados, están ya con resultados. Uno, 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 dos... Dos, dos, dos. Uno, uno, uno. El uno sí yo, ¿eh? No, pero por mucho que ponga el mismo 25... No, 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 el uno sí yo, no, no. El uno está saliendo mucho a uno, ¿eh? De momento... Es verdad. De momento voy yo ganando, ¿eh? Ojito, ojito. A Bián le gusta más el dos. Iba sobrado, iba sobrado ya el chaval. A Diego Efele le gusta el dos. Bueno, en fin, es imposible. Ocaña, lo siento mucho... Solo está leyendo los doses. Prefiero mucho, pero lo siento mucho, pero prefiero el de Ocaña. Ocaña, Jorge Gragar, Ocaña, Ocaña... Ocaña. Fíjate, ahora cuántos doses hay. Vale, ahora más doses. Unos, unos, muy bien el uno, muy bien el uno. Ahora cuántos doses hay. Uno, uno, muchos unos también, muchos unas. No, pero esa es la misma, esa es la misma. Yo lo veo, sinceramente, o victoria mía o empate. No, no, no. Uno a vosotros está acertando. Así que a ver si hoy también le tenéis que echar un gran cable para que acierte y a ver quién es nuestro protagonista de hoy. Vamos a ver, vamos con las pistas de nuestro acertijo. Él sí lo sabe, nos va a poner un acertijo a vosotros y también a mí, ¿vale? A ver si me ayudáis. Venga, dinos pistas. Vamos ya, primera pista. Está bueno, ahí tenemos esa silueta que a muchos ya les sirve de primera pista, que era la que veíamos en pantalla. Aguántame un segundo, aguántame un segundo. Joshua o Joshua Crisanto Torres. Hola, ¿me saludas? Soy fan número uno del Real Madrid desde siempre. Joshua Crisanto Torres. ¿Saludado quedas? Mándale un saludito, hombre. Mándale un saludito. Nacho, no seas borde. Un saludito desde aquí. Venga, vamos ya a jugar, vamos a jugar. Nos están dando nombres ya y yo no he leído ni las pistas. Venga, a ver. Bueno, es que ya lo están leyendo en sus pantallas, nuestros amigos. Primera pista, como profesional ha jugado en cinco países. ¿Vale? Segunda pista, sí. Cinco países. Segunda pista, ha sido jugador y entrenador del Real Madrid. Ha sido tanto jugador como entrenador del Real Madrid. Esta ya es una buena pista, ¿eh? Tercera pista, ha ganado tres títulos consecutivos de la Serie A. Es alguien que tiene que ver también un poco con la competición de nuestro próximo rival de mañana. Y la cuarta pista, que en breves va a salir en pantalla, es la siguiente. Participó en uno de los goles más importantes de la historia del Real Madrid en la Champions League. Es Solari. Nuestro protagonista de hoy es Santiago Solari. Santiago Solari, que estuvo en el Real Madrid del 2000 al 2005, que ha sido tanto entrenador como jugador. Como bien te ha dicho nuestro seguidor, y qué clase tenía también Solari, ¿eh? Como bien te decía nuestro seguidor, ha estado en esos cinco países. En Italia, en España, en Argentina, en Uruguay y en México. En Atlante, fíjate qué buena. Y ahí está Solari, un pase estupendo, por cierto, a Roberto. Esa es. Siempre nos cuenta Roberto Carlos en el programa que... Sí, que el gol es suyo y de Solari. Que ese pase, no, que ese pase es perfecto. Roberto siempre dice que es un pase de la leche. Siempre nos dice que es un pase del peligro. Gracias a todos y nada, otro día más. ¿Vale? Viernes previa, que hay liga. Pero mañana, Gran Madrid Inter. ¿A qué hora? Recuérdalo, Alas. Nueve de la noche, nueve puntos de la noche. Real Madrid, Inter de Milán. Duelo de banquillos, tiene Incidan Antonio Conte. Y el mayor duelo en el campo. Y esperemos que se lleve la victoria el Real Madrid. Así que hasta mañana, madridistas. Venga, chao. Y el mayor de la noche.